Ya, buena mi gente, le habla su amigo y hermano Martín Peralta, siempre su nombre de amigos. Un saludo para toda aquella persona que me está escuchando. Este gallo que tengo en la mano es una historia, es una historia por la forma. Este gallo fue comprado por mi amigo y mi hermano Oca Patiño de Venezuela, que lo compró a Tito Díaz, que lo compró a Tito Díaz hace 3 o 4 años, en Puerto Rico. El gallo fue a mi casa y en mi casa, en Puerto Rico, le picó una araña en esta pata. Le picó una araña en esta pata. ¿Qué es lo impresionante de este gallo? Que la pata, la araña le picó y la pata se le pudrió, se le secó la pata y se le cayó. Pero qué es lo impresionante, que este gallo nunca perdió la salud, nunca dejó de comer. Exageradamente saludable, yo no he visto un gallo más saludable que este. Porque con la condición que tenía, nunca se puso triste, nunca se puso flaco. Una salud increíble. Después de tanto tiempo, le pedí permiso a Ocar y le pedí permiso a Tito Díaz para traerlo para Dominicana. Y ahora le voy a poner gallina por primera vez. Le voy a poner gallina por primera vez. Este gallo tiene por placa 71-32. El papá, el 42-37. La mamá, la 39-20. Hija del Tuzo. El Tuzo fue el mejor gallo que tenía Tito Díaz. El mejor padrote que tuvo Tito Díaz se llama el Tuzo. Y Tito me confirmó que esa gallina era una gallina de primera, de primera. Que era una de las mejores gallinas que él tenía. La mamá de este gallo. Entonces, este es un gallo rozón, indio, cola blanca. Es un gallo que ya debe tener 7, 8 años. 7, 8 años. Le estamos poniendo 5 gallinas adelante para ver cómo él va a dar los hijos. Es un gallo que es físicamente de todo mi gusto. Este gallo es físicamente de todo mi gusto. Es un gallo con una fortaleza. Y un gallo que yo sé que va a apoder mucho y va a aportar mucho a los animales míos. Ya ustedes pueden ver la patista. Pero más adelante le vamos a hacer una prótesis ahí para... Cuando yo vuelva a presentar, se lo voy a presentar con una prótesis. Este es el gallo de Tito Díaz. ¿Qué nombre le vamos a poner? Escríbanme. Mánime un mensaje. Y vamos a ver cuál es el nombre que más le conviene. Uno dicen que el tuque. Otro dicen que el cojo. Y así sucesivamente. Pero acepto cualquier sugerencia. Ya saben mi gente. Próximamente, en un par de meses ya, vamos a tener el hijo de este gallo. Para ver cómo él lo va a dar. Si lo da bueno, se lo informaré. Si lo da malo, también. Así es que siempre sumando un amigo más con Martín Peralta. Que Dios lo bendiga.